¡Para Lucía, Presidenta! El presidente derrumba y el sector ganadero se derrumba, me parece que además sería importante que la Procuraduría amplíe su investigación, porque el presidente de la República no se reunió con los alcaldes del Meta en cuatro años, que curioso que ahora sí le dé el afán de reunirse con los alcaldes cuando está justamente en la campaña para la reelección, este país no se puede seguir tragando entero. Más bien el presidente debería decir hoy que se retira la campaña presidencial porque no le da garantías al país, porque ejerce las funciones de gobierno y las mezcla con su campaña de la reelección, porque utiliza los recursos públicos para favorecer su reelección y porque ahora vemos entonces que mezclará derrumba con el derrumbe del sector agrícola y del sector ganadero de Colombia. Gracias por ver el video.